Ves, ahí hacen cosas, pero mayormente el lugar está en lugares que tienen inmensidad de recursos para visuales. Nosotros aquí grabamos un video promocional que te lo voy a enviar para que lo vean. ¿Ves? Entonces, esto se podría arreglar perfectamente con un cielo de paja o de madera. Y tiene cerveza, se sienten a tomar, no sé. Se podría hacer un lado de juegos para niños, no sé, pero bueno. Eso ya no está, es lo antiguo. Gracias. 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 Gracias.